¡Hola a todos! Soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a donde está Chul este fin de semana del 17 de julio que como veis se encuentra en el hangar de la torre. Esta vez sí os voy a mostrar el mapa que la semana pasada se me olvidó pero bueno, os lo escribí bien, me parece que no había duda igualmente. De todos modos, sé que hay algunos New Light, ¿vale? Pues aquí tenéis que ir mis New Light, ¿vale? Al margen de eso, antes de pasar a las recomendaciones, muy brevemente vamos a pasar por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo. Blazing Boost es un servicio de ayudas y carries en Destiny 2, desde incursiones a las pruebas de Osiris, subir de nivel, obtener armas y demás. Y es oficial, vale con una puntuación de Trust Score, de puntuación de confianza, del 5 de 5 con más de 5.400 reviews. Así que si este servicio es algo que os interese, os recomiendo este. Si queréis echarle un vistazo, tenéis un link abajo en la descripción. Y ahora, vamos a ver qué nos ha traído el man. Vamos a pasar directamente, bueno, tenemos Palabra del Quemador Celeste como arma y en cuanto a armaduras, ¡uh! Tenemos Frambuesa de la Suerte a 64, Pacificadores a 63 y Víspera de Radio a 65. Quizás no sea el mejor exótico, pero definitivamente trae de los mejores estados con el que los puedes conseguir, así que muy recomendado. Al margen de eso, en cuanto a recomendaciones detalladas, Palabra del Quemador Celeste tiene Fusil de Postas, que hace que el arma lance grandes puestas seguidoras explosivas al dispararse en apuntar y al usar la mira, aumentan su potencia y velocidad con mayor daño y menor cadencia de disparo. Ese exótico lo mejoraron como hace uno o dos años y como que no se usa nunca, pero la verdad que, ¡ey! No está mal, vale, al menos para POV, para variar un poco. Probablemente para variar un poco es como lo mejor que puedo decir de este exótico. En fin, luego tenemos Frambuesa de la Suerte, con matriz de probabilidad, que aumenta el encadenado de granada electrizante, muy notable en crisol, y hay oportunidad de recargarla cada vez que inflige daño, muy notable en crisol. A ver, en PvE también, pero en PvP, mmm, mmm, muy recomendable. Y también, completar una cadena siempre recarga. Recomendado para las pruebas, tíos. Luego tenemos pacificadores para Titán con funda mecánica que recarga los subfusiles guardados y te permite prepararlos al instante. También mejora el manejo de subfusiles y tu movimiento cuando usas uno. Así que, si no vas a usar subfusiles ni te acerques a este exótico, pero hey, si quieres darle caña a los subfusiles, probablemente uno cinético y uno energético para sacarle aún más partido, pues ve por él. Y finalmente, Víspera de Radio para Hechicero con Torrente Planetario hace que las grietas generen ondas de choque de arco al invocarlas y la energía de grietas se recarga más rápido cuando te rodean. Recuerdo que hice una review, o sea, hay un vídeo dedicado en mi canal solo a este exótico porque es impresionante lo bien que funciona este exótico. Probablemente no sea lo más chetado, pero muy útil puede llegar a ser sobre todo en ambientes en los que te vas a montones de nivos a tu alrededor. Os recomiendo ver el vídeo de Víspera de Radio en mi canal si no lo habéis visto para saber a lo que me refiero con eso. Dicho eso, llegan los otros vídeos que os he subido y preparaos para los próximos, ¿vale? Tengo al menos un par ya grabados, están por subir, no los subo antes porque es que si no, YouTube no notifica. ¿Vale? O sea, por cierto, está, suscritos, activad notificaciones, las extra notificaciones, vale, activadlas todas y pasados de vez en cuando porque a veces YouTube no notifica y tengo que hacer esto como esperar a subir vídeos que quiero subiros porque si no, no notifica. Así que, atentos a eso, checad los anteriores, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, buen fin de semana y nos vemos... ¡Oh, espera, fuck! Faltaba el mapa de las pruebas de Osiris. Ahora, el mapa de las pruebas de Osiris de este fin de semana del 17 de julio es Pacífica en Titán, así que suerte con ellos, suerte con las recompensas, bendiciones, esta vez extra, os las he dado por dos en este vídeo, así que checaos mis otros vídeos por dos, ¿vale? Dejadlos ahí en reproducción automática para darme unas visitas y bendiciones, buen fin de semana, Adiós. Adiós.